amigos de la manada el señor dinosaurios en bienvenidos a un nuevo vídeo de battle cats y como podemos ver gama toto tiene algo que entregarnos o mira nos dio más friscas y un nuevo recluta o diez friscas más genial pero hoy el día de hoy tenemos varios eventos eventos de verano pues vamos a darle a ver qué es me voy a ir con mi equipo estándar inicio del verano no creo que sea muy muy poderoso pero me iré con mi equipo estándar para ver qué pasa almacén de frutas lleno cámbiala por experiencia pareciera un hueco a darle a tu voz empieza la batalla no entiendo qué pasa aquí hay qué escenario tan calmado a la gorra dispárale con todo pobre cosita fea vale vale ok vamos a aceptar el reto porque el reto es así ese gato con sombrero está genial qué es esto qué clase de de enemigos son esos no los conozco qué rayos es esa cosa madres qué pedo tengo miedo vamos a desplegar unidades porque solo puedo desplegar diez pero qué tipo de enemigos son esos no los conozco y qué onda con esos güeyes tan musculosos genial vamos a desplegar al bajamón por si acaso no manches qué pez tengo que acercarlo porque lo tengo todo alejado y creo que ya está bien perfecto me dio un susto me dio un susto dije qué pasa qué pasó aquí ya no puedes participar en este evento volver a la gasa batuna oh traté de hacer trampa más tarde a ver danza salvaje mortal vamos a ver quiero ver eso quiero ver eso el mortal sin continuos vamos a ver si podemos este muchacho me llena de orgullo ah mira vamos a ver qué pasa a la madre me quieren atacar con todos estos perros no puede ser que el gato vaca loco esté más más perro que el gato león loco no me jodas seguro está nerfiado por su base no importa no importa no importa ahorita vamos a tumbarlos no esas ondas se tumbaron no nos vamos a dejar somos intrapoderosos bajamundo mueras es la esperanza es la esperanza de nuestro no, ya murió bajamundo mueriste que mala onda voy a tener que mandar a más de los piernudos porque son los que están haciendo olas no manches me paralizó oh, sí no manches está paralizada esta vieja no pinches gatos locos no manches esta es una buena batalla si pierdo moriré con honor perros del mal no voy a morir en vano no manches como le pude ganar a los otros es ese pinche gato hacha que me está parando y este güey tiene shockwaves ese güey tiene shockwaves a ver si lo aguantamos tantito con este güey yo creo que sí un poquito más hijos de la costada no dejen que mi que mi bajamund se encargue de ellos esa parálisis me tiene muy bueno, solo tengo que buscar a gatos que no se paralicen o resistentes a la parálisis y después vamos a poder atacar esta base seis hojas y media después pero vamos a ver si si eso me ayuda ¿puedo darle? no tenemos más espero que esto lo pueda atrasar un poco donde se para este güey esperemos que aguante si no ya valió queso lo bueno es que este güey aguanta las olas de choque pero ya estoy echando para atrás todo vamos a ver si con esto tenemos hola meche este lo acabo de estrenar este es nuevo para mí este es nuevo para mí ataque a distancia y este güey resistente a la parálisis así que no nos van a echar para atrás bueno, tal vez sí pero esa unidad es barata y puedo usar más unidades de eso jo 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 así que no nos van a echar y Sincronización Andrea Oroz 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 Creo que debí haber usado a Megafrodita desde el principio No hacemos otro de estos Vamos, vamos Si se puede Solo no dejen que le peguen a Megafrodita Vamos a echar todas las unidades de defensa posibles Oh, dios ese wey, ahí viene Mientras siguieramos cubrando a Megafrodita, todo estará bien Si tuviéramos otra estaría genial Creo que podemos ahorrar para otra No lo veo viable porque No lo veo viable porque... Vamos a echarlo para atrás de mientras Vamos a echarlo para atrás de mientras Así que podemos aguantar en lo que sale otra No debe tardar en caer Vamos a echarle un piernudo para que... Nooo Eso es que si... Si me la matan sería el fin Ahí va otra Que esos putos Que sea resistente a las shop waves O sea, no sé cuánto le queda una A su madre, no, no, no Definitivamente es un problema Necesito uno que bloquee las shop waves De ese wey Ándele puto Hágase para atrás No manches Ay, sí, me choca Apenas le iba a atacar Y ese wey me pega Ya que caiga el gato dragón No manches Ya está Que tiene mucho Inútil, inútil Otro golpe más a Megafrodita Y aquí valió todo Sería bueno si les disparas Demasiado poderoso ese wey No, Dios Ojo Están poderosísimos Y luego más se los cubre ese vato Pues bueno chicos Espero que se hayan divertido Aquí lo voy a dejar de momento En lo que descubro Cómo pasar ese nivel Y eso es Gracias por ver el video.